Las expectativas son muy buenas porque, bueno, seguimos manteniendo el número de inscriptos, aproximadamente 660, llevamos hasta el día de hoy, entre las dos modalidades, distancia y presencial. Y, bueno, tenemos muchas expectativas porque inauguramos, mejor dicho, inauguramos. Vamos a poner en marcha el nuevo plan de estudio de la carrera de contador y para las otras carreras, la de licenciatura en Administración y en Economía, como tienen el ciclo básico común, también empezarían con ese nuevo plan. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas porque, aparte, estamos contentos porque nuestro plan ha sido acreditado por la Coneau y, bueno, hay que ponerlo en marcha nada más. Nuevas tecnicaturas también. Sí, aparte de las carreras tradicionales, dimos el inicio de la tecnicatura en Cooperativismo y Entidades de la Economía Social y la tecnicatura en Gestión Empresarial, que esa tecnicatura sería como el título intermedio de las carreras de grado que tenemos actualmente. Y seguimos en marcha con el segundo año ya de la tecnicatura en Agroalimentación junto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hoy vemos una aula mayor colmada de estudiantes. Esto significa que han sido muchos los ingresantes este año en el 2020. ¿Qué significa esto para la facultad? ¿Verdad que siempre se mantiene o se aumenta este número? Sí, para nosotros es muy augurioso. Realmente nos pone muy contentos que nos elijan dentro de las carreras a la Facultad de Económicas. Y, bueno, tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros y de la universidad también con todo el apoyo que siempre tenemos. Y, bueno, lo que sí queremos es tener una política de permanencia de nuestros alumnos, sobre todo en el primer año, o sea que, bueno, hemos reforzado la política que venimos desarrollando en estos últimos años y creemos que con este nuevo plan de estudio esa permanencia va a tener más éxito que en otros años. ¿Tienen un número aproximado de los ingresantes que comienzan este año? Sí, en la modalidad presencial aproximadamente son unos 540, 570, a pesar de que las inscripciones cierran en estos días de febrero y hay gente que se sigue anotando. Y en la carrera, en la modalidad distancia, tenemos más de 200 alumnos inscriptos, sobre todo de la zona norte de la provincia de Córdoba, que en esas localidades, a través de convenios con los municipios, hemos tenido una buena recepción y tenemos más de 200 alumnos de esa zona, diríamos.